Aquí en el entronque hacia la carretera de Morocoy, donde ocurrió un deslave a eso de las 6, 5 o 6 de la mañana se percataron los lugareños que había este deslave. Inmediatamente se procedió a hacer la notificación al gobierno del estado y pues aquí atendiendo de manera rápida y oportuna al gobierno del estado a través de obras públicas. Agradezco mucho a la gobernadora, nuestra gobernadora querida Mara Lezama y agradezco mucho a la licenciada Cristina Torres, quien en atención la desperté muy temprano con el video y me enseguida activó las alertas. Estamos aquí con el ingeniero Diego y con Miguel Tlapa, que en atención a todas las gestiones está ya trabajando el equipo de los ingenieros militares, está el plan DNT de Sedena y estamos aquí. Muchas gracias por todo y enhorabuena señora gobernadora. Gracias.